Y sí, por resumir, me hubiera gustado ser alcalde. ¿Usted quiere ser alcalde de Málaga? ¿Quiso en alguna vez ser alcalde de Málaga? Es una cosa que para mi forma de ser es muy atractiva. En algún momento se hubiera dado, pero ahora y hace 20 años, que fue para lo primero que me llamaron a mí hace 20 años. Mi ciudad, tener la oportunidad de transformarla en un momento además de que el PP tenía muy pocos concejales en aquella época, quiero recordar que 6 o 7. Bueno, era un reto, un reto que era un desafío para una persona que le encantaba el tema. Y bueno, pues me encantó hacer el programa, me encantaba estar así. Y ahora, en esta segunda etapa, pues igual, a mí me dicen, yo por naturaleza me encanta organizar. Y a Málaga la amo un montón, me gusta. Creo que hemos hecho un cambio en la ciudad entre todos y que tenemos un larguísimo recorrido. Y las cosas que están, que no me gustan, que también son muchas, me gustaría poder cambiarlas. Y siendo alcalde, tiene más oportunidades. Son etapas que se dan o no se dan. Si lo hubieran llamado, hubiera aceptado ahora, por ejemplo, después de haberse ido. Eso ya no lo sé.